hola hoy vamos a hacer un vídeo mostrando cómo preparar concreto con hidrófugo en el mismo balde lo vamos a hacer de una manera bien sencilla sin con cuchara nada de operadora con batidores ni nada de eso vamos a preparar un hidrófugo puede ser marca cerecita cica y otras diversas marcas nosotros lo vamos a preparar con cerecita y mientras lo preparo te explico para qué te va a servir vamos al vídeo bueno lo primero que vas a necesitar por supuesto es un balde de vanil una cuchara agua el hidrófugo arena y cemento como la proporción son tres partes de arena por una de cemento en el concreto más el hidrófugo que se ocupa aproximadamente medio kilo o medio litro por balde de cemento yo acá tengo un vasito que tendrá unos 70 80 mililitros vamos a probar con uno va a ser suficiente para preparar en el mismo balde entonces la proporción va a ser la misma que un concreto le vamos a agregar en este caso para preparar un balde seis partes de arena como podés ver esta arena es media fina es una arena bastante fina y seca no importa si la arena es gruesa es fina o es una arena de un término medio entre fina si es muy muy fina yo te aconsejaría que le agregues un poquito más de cemento para que no te quede cuando queda sentado el balde la arena expulsa el agua y se te queda todo en el fondo entonces ahora tenemos seis cucharadas le vamos a echar dos de cemento bien cargadas y le vamos a echar un poquitín más porque es una arena bastante fina entonces mezclamos mezclamos bien recordar que esta preparación es para evitar humedades sirve para reboques exteriores aplicando una capa de medio centímetro o tres milímetros un espesor se revoca que no queden poros que no quede la arena sucia no puede estar tiene que estar bien limpia la arena porque si no nos serviría ya la cerecita es importante que la arena esté limpia no es necesario que esté zarandeada con que esté limpia suficiente ahora le vamos a agrega la cerecita le vamos a agregar un poco de agua el agua le vas agregando de a poco porque en este caso como la arena está muy seca puede llevar más de lo normal por eso no hay exactamente una proporción exacta de agua uno le va agregando y lo va mezclando entonces es mezclar, raspar bien hasta el fondo del balde le vamos a agregar un poquito más si es para asentar un ladrillo utilizarlo como capa aisladora que también sirve la cerecita las dos primeras hiladas arriba del hormigón o el contrapiso es recomendable aislarlas con hidrógeno ya sea ladrillo hueco o bloqueo común o también sirve como revoque exterior y también interior cuando no se puede revocar la parte de afuera de una pared también se aplica como revoque interior y siempre es recomendable una vez que diste el concreto con hidrofugo terminarlo con un revoque grueso o un revoque fino bolseado para tener mayor rendimiento entonces ahí está bien mezclado como puede ver con una cuchara lo puedo mezclar también muy bien acercarme acá bien la cámara y mostrar como queda y bueno ahí podemos hacer algún remiendo en alguna humedad vieja o simplemente asentar un ladrillo o como te expliqué planchar un revoque así que espero que te haya servido el mini tutorial este de cómo preparar un mortero en el mismo balde recordar las proporciones 6 por 2 y un tarrito de hidrófugo si querés hacer el balde más lleno le echas 12 cucharadas por 4 cucharadas y media en este caso y el doble de hidrófugo que te mostré espero que te haya servido el video y nos vemos muy pronto gracias gracias Gracias.